Camilo, el juego más fácil del mundo. Toma uno. Hola, yo soy Camilo. Hola, soy Camilo y este es el juego más fácil del mundo. Tengo que responder una cantidad de preguntas que son muy fáciles y tengo apenas tres vidas y diez segundos para responder cada pregunta. Cada pregunta correcta vale por diez puntos. ¿Qué es eso? ¿Como de Sudamérica o qué? Perú. ¿Arriba, abajo? ¿Aderecho al red? Falso. ¿Una tostada? No, sale tostada. Un pan no tostado. ¿El papa es católico? ¿Falso? ¿Plutón? ¿Siete? ¿Entre unidades? Pues infinito, ¿no? Pues sí. ¿Cien? ¿Cuántos días? ¿365 será? Este fui yo en el juego más fácil del mundo. Gracias por estar apoyándome y haciéndome fuerza mientras me equivocaba en todas estas preguntas. Les mando un abrazo gigante. Síganme en mis redes sociales, viendo mi contenido aquí en Raze. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!